Bien, entramos ya en la última parte del Braserillo, nos queda por conocer sobre esta pincelada que hemos dado de personajes relacionados con la política, distintas cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero que han sido noticia hace muy poquito, hace algunas horas algunos y otros pues un par de días, la opinión de Fernando Amo. Bueno, pues para rematar, pues lo que tiene que ver con los casos de las compañeras Carolina Vezcanza y Pilar Zavala, creo que se llama la candidata Lendacari, pues bueno, pues esto es el típico chiste de dos compañeros que están en un mitin y están hablando y entonces uno le dice a otro compañero, cuando lleguemos al poder las casas serán de todos. Y entonces el compañero le dice, ah, muy bien, muy bien, claro, claro, eso es lo justo. Cuando lleguemos al poder los coches serán para todos. Dice, ah, muy bien, muy bien, eso lo veo yo justo. Cuando lleguemos al poder las bicicletas serán de todos. Y entonces le dice, oye, perdona, que bicicleta sí que tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, eh, a ver, y de todas formas, pues bueno, es verdad que, pero yo sí que quisiera apuntar algo que cuando se habla de corrupción no se habla, ¿no? Que son de los corruptores. Es cierto que hay políticos corruptos, pero esa gente no se corrompe sola. Eso alguien le incita, ¿no? Colaboradores necesarios. Y eso es lo que yo veo, que ese es un problema serio en el Estado, ¿no? En el sistema. Hombre, los que somos un poco antisistema, que el sistema sea sucio y esté un poco empantanado, pues hombre, un puntillo de gusto sí que nos da, ¿no? Pero, no sé, quizá no, ¿no? Porque realmente se sufre. Pues a mí que me la ponen con mis impuestos no me da ninguna idea. Se sufre. Por lo que sea, el sistema que sea. Pero estamos en una situación que estamos a un puntillo de una situación casi italiana, ¿no? Donde hay un entramado de empresas grandes, pequeñas, que se llevan todas las contratas, que construyen todas las obras con sobrecostes, sobrecostes enormes, conocidos, que además todo esto está dentro de un proceso de... Los juicios se dilatan, los controles institucionales de la intervención de la fiscalía son escasos por falta de medios, por falta de interés. Y esto está degenerando en una situación que a mí realmente me preocupa, me preocupa como sufridor del sistema, ¿no? Y esto es algo que no se pone muy en cuestión, ¿no? Cuando se habla de la corrupción, ¿no? No solamente del corrupto, sino también del corruptor, que casi yo lo veo bastante más serio. Y yo también tengo bicicleta, o sea que... Pero te metí a otro. No, no, es que las bicicletas en el País Vasco son bastante caras. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Por eso ganan cinco. Claro. Una orbea. Una orbea. Una orbea. Gana tantos tours, una aporta. Sí, sí, sí. Y las BH. Las BH. Sí, sí. Diablo. Sí, DH. Venga. La diada, señores. ¿Qué les ha parecido la última...? Bueno, menos gente, ¿no? Ha ido menos gente. Los cartillos. Hasta según la organización, cosa difícil. Muy bien. Pues normalmente la organización se presagera, ¿no? Sí. No, pero yo creo que ya, desde el punto de vista político-institucional, ha sido ya, pues, subir un peldaño más. Porque por primera vez que el representante de la máxima institucional de Cataluña esté en la manifestación, yo creo que es algo... Es una huida hacia adelante que yo no sé para qué. Es también un poco un engaño dilatar unas cuestiones que son imposibles legalmente para ganar tiempo. Para ganar tiempo y, por lo tanto, para mantenerse en el poder y engañar yo creo que al pueblo. Así que me parece que ha sido una diada triste en ese sentido. En esta carrera frenética hacia el independentismo, que entiendo que no van a conseguir, pero en este caso, Puigdemont, que yo creo que es el presidente de menos talla de los últimos años en Cataluña, pues, se ha prestado a ello. Y al final insisto en que es que es todo un engaño, es ganar tiempo para el interés particular de su partido, pero no tiene más recorrido. Pero así están las cosas. Mira, yo te volví a decir una cosa. Si Dios quiere, y el año que viene sigue el barcelillo... Seguro, aunque yo no esté, pero seguirá. Bueno, pues si sigue el barcelillo y seguimos viéndonos, vamos a seguir hablando de lo mismo que va a decir este señor que quiere entrar en la vida de la independencia y demás. O sea, que esto es el cuento de nunca acabar. Es el estar presionando al gobierno en vez de sentarte a dialogar. Y habiendo embajadas, mientras tanto. Sí, habiendo embajadas y yendo a Nueva York con el Barça y con dinero, también parece ser que también apoya la Generalitat, etc., etc., y a compañías aéreas que son ruinosas y también las estamos pagando. Lo que se tiene que hacer en Cataluña de una jorobada vez es sentarse a hablar, sentarse... Y todo el problema es la pela, la pela, por desgracia, es la pela, porque el separatismo catalán va buscando la pela. Tener sus bancos, tener sus monedas, tener sus... Y dejarse de historias y sentarse y poner ya las cosas sobre la mesa, como hemos hecho antes, ordenadas. Es decir, y de aquí no se vas a salir ni te vas a cantear. Hablado, pero hablado con todas las... Sentado todos los grupos políticos, y ellos están bien allí. Y deciros las cosas claritas. Y dejaros ya de historias. Porque esto, ya te digo, el año que viene vamos a seguir hablando de la diada. Y vamos a seguir hablando de que el señor Pulidemont, si está, o otro, que ha dicho que ya lo va a hacer. Ya ha cambiado el discurso. Ya ayer dijo que... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver que yo creo que está un poquito joío el tema. Vamos a verlo, vamos a ser un poquito más despacio. O sea, que vamos a... Y eso, el año pasado, pues ocurrió igual con el otro presidente. Y nos viene ocurriendo en todas las viadas. Pero vamos a dejarnos ya de historias. Vamos a coger el torito por los cuernos. Como han hecho en lo de la vega. Y en vez de la vega, el de la peña. Pues vamos a coger el de la peña, lo vamos a sentar, vamos a hablar. Y vamos a ver hasta dónde hay que llegar. Y si no, más. Santiago. Sí. Aunque pueda parecer difícil, creo que no es descabellado afirmar que la clase política catalana está mucho peor que la española a día de hoy. Es así de triste, ¿no? Simplemente tenemos que recordar un poco el punto de partida del que venimos. Que se unan Convergencia Democrática de Cataluña, lo que es la burguesía catalana, la derecha catalana. Con los republicanos de Cataluña, que creo que no tienen mucho que ver. Y luego a todo esto le añades al cóctel la CUP, que viene a ser un grupo antisistema. Pues es un mal punto de partida que no puede traer ningún buen resultado. Entre otras cosas, la verdad es que para mí por lo menos es inexplicable. Entiendo que se estén todos mirando de reojo porque es que yo no me fiaría desde luego de los que tienen cada uno al lado. Es absolutamente increíble que Convergencia Democrática de Cataluña haya dado este paso, esta huida hacia adelante. ¿Dónde quedaron el señor Durán y Lleida? Que tanto en falta se le echa. Es increíble que estos partidos, que este partido que ha gobernado Cataluña durante tanto tiempo, no sea capaz de entenderse con partidos con vocación de gobierno como podemos ser el Partido Socialista. Yo siempre he creído, y además leía el otro día un escritor, hablando un poco de países que están de moda, que se citan en algunos canales, Venezuela y tal, bueno, pues yo creo que los independentistas se han inventado un enemigo. Tienen que cubrir una cortina de humo, no quieren hablar de los recortes de educación, de sanidad, y se inventan un enemigo. Ese enemigo es España. Todo lo vamos a focalizar contra España. Yo recuerdo que tengo un amigo allí que está trabajando en Barcelona, y me pasaba por internet y por el WhatsApp, ¿no? Decía, bueno, pues cuando se acabe España, ¿quién nos roba? Pues nos robará la galaxia, ¿no? En el caso del termo es que seguir aumentando, ¿no? Es lamentable, es lamentable. O sea, es decir, hay unas cifras que comentaba en este caso Antonio, hay menos gente, si es verdad, parece ser que ha habido menos gente. Hay también discrepancias, ¿no? Porque RC, la CUP y Podemos ha ridiculizado al nuevo partido de Artur Mas, también se han metido con él, pero las cosas siguen igual. Es decir, como decía en este caso José Luis, si tengo que dar la razón, llegará el año que viene, seguiremos diciendo lo mismo, y por desgracia tenemos al peor político que yo creo que ha pisado España, mal que le pese, es España, si no quiere que cruce los Pirineos, que es el señor Puigdemont. El señor Puigdemont es el peor político, y el político con peor talla, que ha podido pesar la Generalitat. Tenemos que tener claro también una cuestión, y es que a los independentistas, por mucho que parezca que, y no van tan sobrados, que les sobra representación parlamentaria, lo que sí que les falta es musculatura social. No tienen músculo social para llegar a donde quieren, aparte de que ellos saben que es imposible. Es imposible. La ley está para cumplirla, y están haciendo, están iniciando un camino, una huida hacia adelante, hacia ningún lado, llevándose y arrastrando a su gente hacia un abismo. Señores, la ley no lo va a solucionar, también hay que dejarlo claro, esto lo va a solucionar la política, pero ustedes no pueden hacer las reglas del juego por su cuenta, es decir, a mí me parece disparatado, y creo que lo que tenemos que hacer ya es, a mí no me importa la opción que dice José Luis, sentarnos y decir claramente, todos no, porque de una parte de España, decidimos toda España, no solo una parte, sino al final cada uno se independizará por su cuenta. Carlos. Pues efectivamente, comparto con vosotros que el gobierno de Cataluña en estos momentos es un gobierno esquizofrénico, que lo único que está generando es frustración en los ciudadanos, frustración y haciendo la pelota más grande todavía, si cabe, de un problema que entiendo que tiene solución. Y cuando los independentistas intentan tergiversar el significado de la democracia, porque además están intentando hacer entender que la democracia es otra cosa que no es, porque si hay algo que es la democracia, es el cumplimiento de las leyes que están aprobadas en los parlamentos, pues creo que están haciendo un flaco favor a toda la sociedad catalana en su conjunto, sobre todo, a toda España, pero fundamentalmente a la sociedad catalana. Por lo tanto, creo que el Estado tiene que actuar con todo el peso de la ley, con todo el peso de la ley, y obviamente también, desde la política, tenemos que trabajar, y tenemos que dar la batalla política, política, sabemos que tenemos una situación complicada porque las competencias en materia educativa dependen de Cataluña, en esos momentos, el único objetivo de este gobierno esquizofrénico, los gobiernos estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo en las medidas, pero al final, las medidas a poner en marcha, pero al final el objetivo es el mismo, mejorar la vida de las personas. Pues este gobierno esquizofrénico tiene un solo objetivo, que es la independencia de Cataluña, incluso a costa de la vida de las personas. Y con presupuesto de nacionalidad. Efectivamente. Por lo tanto, creo que los propios ciudadanos de Cataluña son los más afectados por este gobierno esquizofrénico, un gobierno de circunstancias, y que puede llegar a hacer mucho daño, y puede llegar a hacernos ver unas situaciones que en ningún momento nos hubiéramos planteado. Pero para eso está la ley, para eso está la Constitución, y fundamentalmente para eso está la democracia. Y creo que todos los partidos constitucionalistas, en eso tenemos que estar totalmente unidos, y no caer en la tergiversación de los términos como democracia, como autodeterminación, como libertad de los pueblos, que tienen un objetivo, derecho a decidir, efectivamente, que al final tienen un objetivo completamente antidemocrático, como es la separación de una parte de España. Bueno, en este caso, totalmente de acuerdo con todas las versiones que se han dado aquí. Yo esta tarde, echando un vistazo a la página web de la Generalitat, me he quedado asombrada, porque es que tienen, yo creo que más sedes de la comunidad catalana, que España entera. Una cosa increíble, por todos lados del mundo, han hecho un esfuerzo, imagino que incalculable, en meter a la comunidad catalana en todas las partes del mundo. A mí lo que me gustaría es que también la población catalana les metiera caña en este sentido. Menos inversiones en ese tipo de cuestiones y más inversiones en la propia Cataluña. No creo que los jóvenes que se encuentran parados, los pensionistas, la educación, la sanidad, pues están de acuerdo en que se siga, digamos, con ese derroche en cuestiones que yo creo que no son tan importantes como pueden hacer creer a los demás. Por todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que es una huida hacia adelante que solamente nos lleva, pues eso, hay por momentos que me pongo a pensar y digo, entonces, ¿qué es lo que quieren? O sea, Cataluña mañana se separa, luego el País Vasco que viene justo detrás, el País Gallego, puede pasar también perfectamente que llegamos a Cataluña y los de Barcelona, por ejemplo, digan que no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cruzar un puente para pasar a... El País Gallego es independiente, claro. Yo hay por momentos que digo, ¿dónde está la globalización? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está el concepto abierto de un Estado fuerte que no es desde luego la división? Sí, pero le ha dado pie Inglaterra con el Brasil. ¿Tu última palabra? Sí. Hombre, por hoy, por lo menos, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Es el cliente de Fernando Valdez. Yo te quedo en la bicicleta. Por lo menos, sobre este tema. Sobre este tema. Bueno, como sobre este tema lo hemos dicho ya tantas veces lo mismo y hemos dado tantas vueltas sobre el tema y lo que nos quedará, ¿no? Pues, ¿qué decir? Pues, que cada día que pasa la solución es más difícil, ¿no? Porque, bueno, los puentes, lógicamente, se están rompiendo. Es cierto que un partido que encima ni siquiera tienen una mayoría social representativa, pues, me parece exagerado que de una manera unilateral propongan separarse de un Estado. Pero eso no quita para que haya gente que vive en Cataluña y que sienta que esa es una opción válida, aunque sea minoritaria. Y eso, pues, también merece por lo menos un respeto. Y yo creo que ahora que está tan... Bueno, que está tan mal visto, que estuvo tan mal visto Zapatero, pues, la vía que propugnó el Partido Socialista en su momento de reformar el Estatuto de Cataluña, de reconocer que Cataluña es una entidad histórica con una cultura, con una lengua y con una población, una parte de la población, aunque sea minoritaria, que se siente un poco diferente del resto de España y que eso se puede reconocer dentro del marco legislativo actual, pues, eso hubiera sido una vía que probablemente nos hubiera quitado todo este follón en el que estamos metidos desde hace... Pues, prácticamente, desde que ese referéndum y esa reforma del Estatuto pues no llegó a buen puerto. Entonces, pues, porque hay muchas maneras de ver España, ¿no? Está claro que hay una manera de ver España, que es la España central, pero también hay una manera de ver España, una España que podía ser una federación de pueblos que podían tener, efectivamente, y que podían tener una manera de, por ejemplo, Suiza, nadie que... Claro, sobre todo, los que llevan allí el dinero a los bancos, Suiza, es una confederación de pueblos desde hace mucho tiempo y es un país... Los pueblos unidos de España, a mí me hubieran quedado. Canadá, por ejemplo, pues, tiene una legislación que permite... Vecino, por favor... José Luis, que no se me escucha. Ya que iba a ser mi última palabra y que no se me aprovecha la descripción. Claro. Ah, puede hablar más. Claro. Por ejemplo, en Canadá, pues, hay una opción legislativa que permite que una región de Canadá el que ve francófona se separe si hay una mayoría de esa región que está a favor de esa situación y Canadá tampoco es un país extraño, ¿no? En Escocia, pues, se ha realizado ese referéndum que encima ha supuesto la chusca, ¿no? Que los escoceses votaron... Ya me ponlo a los escoceses y te vas a llevar la cara. El reino de Escocia, el reino de Escocia, votaron a favor de seguir en el Reino Unido con la idea de que iban a ser europeos y ahora resulta que desde el Reino Unido en Inglaterra, pues, no son europeos, no saben lo que son. Pues, claro, entonces, pues, yo creo que esta situación se nos está yendo de las manos y que la vía que en su momento se intentó a través de la reforma del estatuto me parece que era una vía bastante interesante. No les hubiera valido de ninguna de las formas porque esta gente tú le das eso y mañana te piden otra cosa, pero bueno, hubiera sido a lo mejor una puerta. Pero luego, lo sangrante de esta gente que encima con las transferencias que le ha hecho el Estado español, como se le ha hecho a montones de... que yo difiero y que pienso que hay algunas cosas muy, muy importantes que nunca el Estado español tuvo que dar a las autonomías. como vecinos. Bueno, bueno, yo en mi opinión, como educación, como sanidad, pero bueno, esa es mi opinión, esa es mi opinión, mi opinión que es mía, pero yo no, no tendríamos ahora problemas tan gordos como los que tenemos. Lo que ocurre, que esta gente como el Estado español le da lo que le tiene que dar porque no son solidarios, porque no se acogen ni siquiera al célebre de solidaridad entre, perdón, de entre comunidades, para que lo entienda la gente, ni siquiera, sino que van pidiendo y pidiendo y pidiendo y se les da. Ya no es solo eso, sino que yo tengo a una hija estudiando en una universidad catalana y la matrícula con respecto a Madrid es más del triple, para que me lo cuente. Entonces, se están haciendo las universidades catalanas para los ricos, para los pudientes, porque que me digan a mí quién puede pagar tres veces más que se pueda pagar en la Complutense o en Castilla-La Manche y demás. Y lo demuestro cuando quiero. Bien, ya brevemente para finalizar, Santiago. Lo pudo pagar José Luis la burguesía catalana que es quien en este caso desgobierna. Yo, fijaos, tengo aquí una frase del año 2006 cuando gobernaba Zapatero que dijo un tal Pascual Maragal, presidente de la Generalitat, que creo que merece la pena leer. Decía Pascual Maragal en el año 2006, hemos llegado al punto que queríamos. La independencia no serviría de nada y sería ridículo en la Europa de hoy. Llegó a decir Pascual Maragal en referencia al Estatuto de Cataluña. Presidente de la Generalitat. Sin duda, un presidente con bastante más talla que el presidente Puigdemont que tenemos hoy. A mí lo que me duele sinceramente entre todas estas cuestiones es que la diada, que ahora nos estarán viendo espectadores, la diada es como el día de Castilla-La Mancha en Cataluña. Y lo que se ha hecho es coger una bandera, coger un día y coger a una población para enfrentarlo contra el resto del país, apropiándose de manera ruin de una bandera, de una región como puede ser la nuestra, de un día de la región como puede ser el de Castilla-La Mancha simplemente para fomentar el frentismo contra el resto del país. Esto es lamentable y creo que tenemos que ser muy, muy inteligentes y que creo que esto solo se soluciona a través de la política. Ojo, no vale el inmovilismo y me va a perdonar el señor Velázquez el representante del Partido Popular, no vale el inmovilismo del señor Rajoy. Hay que hablar, hay que tender puentes, hay que intentarlo. Sin duda, Cataluña fuera de Europa sería ridículo y aunque ellos no lo quieran reconocer, la señora Merkel lo ha dicho también y otros dirigentes europeos, Cataluña se hundiría directamente en todo lo que es este estado globalizado que tenemos de la comunidad europea. Bueno, una cosita, ya estamos a base del final. Es que me ha llamado mucho la atención un teletipo que he leído esta tarde que hablaba de que en Aragón ha empezado también el curso escolar y en infantil y en primaria en las zonas de Lérida y en las zonas de, perdón, en las zonas de Huesca, Lérida es Cataluña. En las zonas de Huesca y en algunas partes de Zaragoza iban a estudiar aragonés como asignatura, doble asignatura, bilingüe, aragonés. Me queda un poco bizco. ¿Existe realmente un aragonés distinto al que...? Sí, hola, maño. Hola, maño. ¿Qué tal, maño? No, sí, bueno. Pero existe o no. Pero es verdad, lo he oído en un teletipo. Pero hay otra cosa que también está ocurriendo. Hay una fabla aragonesa no es exactamente... Como el Padre Ocho Puzlo. No, no, no. No, hombre, es algo más histórico. Y hay áreas en Huesca, fronterizas con Lérida, que la gente habla un pseudo-catalán... Sí, sí, sí. Oye, que en Valencia, por ejemplo... No, es un idioma... Sí, obligatorio... En Valencia, en la pública, es obligatorio... Sí, es algo... Eso le ha ocurrido a un amigo mío que ha venido de Francia. Otra cita, permíteme... De Azaña, porque el otro día se habló de Azaña en el Congreso de los Diputados entre Rajoy y Pablo Iglesias. Los abusos de la Generalitat son de dominio público. En los años 30, decía Azaña, y los acusaba de querer a los catalanistas, en aquel momento no indimente decías a los de dominio a catalanistas, de querer descuartizar España y, mientras tanto, pedir dinero. Azaña en los años 30. Esto ya se repite. La pena, la pena. Señores, nos vamos. Volvemos la semana que viene. Antonio González Jerez, muchas gracias. Buenas noches. Pilar Barroso, muchas gracias. Buenas noches. Carlos Velázquez, muchas gracias. Fernando Amo, muchas gracias. Buenas noches. Santiago Vera, muchas gracias. Y José Luis Gascon, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene con temperaturas ya suaves. Ya nos lo han dicho que esto es un adelanto del otoño y que ya el calor, calor no va a llegar. Queda el verano de San Miguel o del Membrillo, que ya están las cosas como están. Lo mismo vuelve a apretar. Ya veremos. Ya veremos cuando llegue el veranillo. Y el invierno, a ver cómo planta cara este año, a ver si va a ser tan suave también como el año pasado. No lo sé, pero el caso es que llueva, que llueva porque hace falta. Muchísimas gracias por su atención. Sean lo más felices que puedan y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!